Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Ya que este segmento final nos acompaña desde el lanzamiento del libro del doctor Enrique Salas Ruemer, pues nuestro compañero Carlos Acosta. El día de hoy se va a bautizar este libro, que de hecho lo hablamos acá en el programa, en donde hace quizás una evaluación a nivel general de las situaciones globales y cómo hay ciclos importantes que el mundo debe conocer. Carlos, un gusto estar contigo nuevamente a través de la pantalla de BTV. Coméntanos un poco ya la previa del lanzamiento y vi que estabas allí con el doctor Salas. Carlos, ¿nos escuchas? Amigos de Dígalo Aquí, nos encontramos en Book & Book, en la ciudad de Coral Gabriel, porque el futuro tiene su historia. El reto de comprender que es el libro del doctor Enrique Salas Ruemer, será presentado en los próximos minutos. El doctor Salas Ruemer con nosotros en vivo y en directo para Dígalo Aquí, para BTV. Doctor, estamos a pocos minutos de la presentación de su libro y estamos en vivo y directo para BTV. Los ven en Venezuela y en cualquier parte del mundo donde esté un venezolano conectado a BTV. Mira, para sorpresa incluso de los dueños de la librería, esto parece ser el mayor lleno que ellos han tenido. Y hemos tenido una suerte muy grande. Que vino de visita a un amigo, un gran amigo mío, una gran violinista larense, directora que fue de la pequeña Mavar, la orquesta más antigua de Venezuela. Y nos está deleitando estos minutos antes de comenzar el acto con su violín. Y bueno, está yendo recuerdos de Venezuela, pero también de todas las Américas. Estamos viendo que esta sala está llena de caras conocidas, de caras amigas, de gente de la comunidad venezolana, de los amigos de siempre, del Estado Carabobo que acompañan a Enrique Salas Ruemer, de amigos de la comunidad cubana, en el momento en que va a presentar un libro que tiene una importancia vital, que es el análisis y el estudio de los ciclos de la historia, no solamente de Venezuela, sino del mundo entero. Bueno, me siento muy contento por los que han hecho un esfuerzo por venir, amigos de la juventud, han acercado, porque no esperaba a algunas personas que han hecho el esfuerzo de venir desde Orlando hasta acá, como tú dices, distinguidas figuras de la comunidad cubana. Y también algunos dirigentes sin significación, por allí vía a Horacio Medina, de PDVSA, a Juan Fernández, de PDVSA, a Sadi Vijani, alcalde de Maracaibo, Alberto Franceschi, por aquí, entre las figuras que tienen cierta presencia pública, Luis Corona, que está muy cerca de acá, y de manera que acá está también Alexi Ortiz, difícil, y una persona que me ha hecho el honor de decir unas palabras antes de las mías, que es una figura fundamental de la historia política del país, que es Adrú Balaguiar, que ha sido juez de la Corte Interamericana, ha sido gobernador de Caracas, ha sido ministro, ha sido presidente encargado de Venezuela, catedrático, tiene 31 libros publicados. De manera que él me honra mucho, y Carlos Alberto Montaner, que está por llegar, pues, y que va también a pronunciar una palabra. Doctor Sala, en los pocos minutos que tenemos para la transmisión de esto, ¿por qué quienes nos están viendo deben leer el futuro, tiene su historia, el reto de comprender? Bueno, porque es un libro muy complejo y muy sencillo. Muy complejo porque intenta iluminar lo que está ocurriendo en el mundo entero, en un momento cuando la cantidad de noticias transmitidas en tiempo real y las distintas narrativas que surgen de las naciones, de los organismos multilaterales, de las redes sociales, de los grupos irregulares, invaden el espacio noticioso y hacen difícil comprender cómo se entrelazan los intereses de China, del Medio Oriente, de Rusia, de Estados Unidos, la significación de Sudamérica. Por primera vez, desde la época de independencia, las principales potencias están peleando por espacio en la proximidad, en la primera potencia del mundo. Por esa razón es una, pero por otra es para tomar conciencia de que es posible anticipar el futuro, que si sabemos leer las raíces del árbol en el presente, no mirar al pasado, que es donde está la semilla, sino ver el presente, podemos tener a rasgo general una idea muy clara de lo que va a acontecer. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros en EBTB tenemos que devolver el pase a los estudios a una caraboveña y a un maracucho, a Yadzu López, quien está en los estudios, y José Pernalete a través de Dígalo Aquí. Y ustedes van a poder ver en nuestros noticieros varios aspectos de este extraordinario evento donde el doctor Enrique Salas Romer, acompañado además y antecedido por el doctor Azrúbal Aguiar, tendrán la presentación de su libro El Futuro Tiene Su Historia, y acá en EBTB lo vamos a estar presentando en nuestros noticieros. Así que devolvemos el pase a los estudios, continúen con nuestra programación y continúen con Dígalo Aquí. Gracias, Carlos. Nuestro compañero Carlos Acosta con el doctor Enrique Salas Romer hablando justamente de la presentación de este libro que ya oficialmente está en diferentes puntos. El Futuro Tiene Su Historia. Se nos ha ido el programa por el día de hoy. La invitación para mañana a la misma hora por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Les estamos presentando